Necesito una pausa, un cruzi Crucificándome primo desde que nací Tú y yo en guerra como los antifas y los nazis Guerra de armas senegaleses con ucis Dominicano fumando vareta en bici Villalba parece Memphis Pasa un jeep suena Gaddafi Abuelas y sus cruz y grama Solo se acuerdan de Dios cuando están en la UCI Le corto el fly a mis butterflies Le meto 200 a Berlentini contra Monfils Está subiendo la puja, aunque la I-Fi Me deja en el teatro al fil el Cabify Me enciendo el Chesterfield Con la cara de Dee Murphy Yendo a riondas con el Domin en un forfi A la vuelta nos trajo un taxi for free Códigos pederastas en los dibujos de Goofy Bebiendo Guinness en Marfil Contigo en un loft follando hasta las tantas Lujuria y Luffy El viaje y el vicio lo paga Spotify Tú mi Melanie Griffin, yo tu Peter Griffin Todo parecía difícil hasta que CR7 Afinó su magia en Anfield Ni David Copperfield En Barna se suicidó McAfee No me fío, no confío Aunque eso dicen Solo con un B-feater como cada Finde Bebiendo sin fin como Barney Par de chupitos con la Jaycee Me lleva el Chino a que me deje pasta al Rafi Para gestionar la zona con mi suprimazo el Fit Acaricio al perro del Yuva, un American Staffie Fiando amistades me quieren hacer la de Scofield Abusan de mi confi, confidentes, streets y traffic Salen pa' la street otro día en la OFI Oficios sucios, asesinatos que dicen que son suicidios Homicidios manipulados en edificios Códigos QR, drones, wifi Cervatillos de dos cabezas por Chernobyl Rifeños haciendo kifi en el valle del Rifi Gino, Billy, Dominic Key Carmelo Anthony machacando la cara de Anthony, David C Machacas por las calles como tenía a Bart A My House, también a Ralfi Acuérdate cuando compartíamos el Warbook Ahora saltando charcos juntos en la Black Wars Gema marrón en la garganta como dice Oslo Boito, Russell, Westbrook No me acuerdo del pin como para meter el Puck La mirada en Oslo, os lo dije que boito, looky, look Parando en el baño, roca, la roca, el sub You're pussy mientras pincha el nook Me enciendo un looky, al salir del looky Me pongo un tema del Sung, Omar y Bung Amelie Lins en modo repeat Lebron y Wade en los Miami Heat Me desayuno el beat como si fueran Boca Beats Sacan barras de bitcoins a ver vuestro profit Me llama Kofidis Primo, andamos en crisis Dije que esta semana iba a estar fit Que me iba a apuntar a CrossFit Pues he empeñado el Samsung Fit Y me he trillao siete porras con chocolate en el Serafini Un par de McMuffins Se te enfría la comida al hacerte tantos selfies Me está buscando el Sufi Me lo ha dicho la Sofi Serafini, Asherifi 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 Serafini, Asherifi Suscríbete Afrique